El temporal y los fuertes vientos provocaron que 90 líneas de media tensión queden afectados. Esto derivó directamente a 26 centros de distribución de Asunción y el área metropolitana. Supuestamente hasta las 8 de la mañana 60 líneas ya fueron restablecidas y continuaron con inconvenientes otras 30. Las zonas afectadas son los barrios Sajonia, Republicano y Villa Aurelia de Asunción. Mientras que también afectan a las ciudades del Departamento Central, Fernando de la Mora, Capiatá, San Lorenzo, Guarambaré, Villeta, San Antonio, Limpio, Mariano Roque Alonso, Itagua, Luque y Lambaré. Hay reportes de Villa Halles y Altos. Esto significa que 300 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica, según el ingeniero Guido Chávez, director de distribución de la ANDE. La estatal informó que triplicaron las cuadrillas de técnicos para agilizar la reparación, priorizando las zonas de los hospitales y en donde se distribuye el agua potable. En su mayoría, en las zonas donde aún persisten los inconvenientes, se debe a cables sueltos por contactos de ramas, árboles caídos y póster rotos. Seguimos hablando de las consecuencias que trajo consigo el temporal de la madrugada y justamente como fue una tormenta que trajo consigo fuertes vientos, esos fuertes vientos provocaron la caída de una antena de radio en Areguá. La antena de 42 metros de la emisora 87.9 Radio Areguá cayó en medio del temporal. Los tensores no pudieron soportar los fuertes vientos, por lo que cedió la estructura. Los hierros retorcidos formaron un círculo y, afortunadamente, un árbol impidió que caiga sobre la casa que funciona como estudio. Además, varias viviendas en Areguá están sin el servicio de energía eléctrica, ya que la tormenta afectó la zona de Cerro Coi y sus árboles. Debilitados por el último incendio forestal, cayeron sobre los cables. La antena tiene 42 metros y lo que calculamos aquí con el director de la radio fue como un remolino, porque imagínate, mirando las imágenes, se da, hace como una I. La antena dio una o dos vueltas y el árbol es el que protegió para que no caiga encima la casa y volvió acá otra vez dentro del patio de la radio. O sea que para nosotros fue un susto y para la gente que está al lado también, pero por suerte nos cayó encima del techo. Por ejemplo, nosotros creemos que fue un tiento tipo remolino, por eso así mismo hizo una, como una I, los hierros retorcidos. Es como si va a que va a reír doblar una manguera o doblar una pajita increíble, es como fue realmente, como cayó la antena. Adolescente intentó defender a su madre y recibió una estocada mortal. El hecho ocurrió este sábado por la noche en San Pedro del Paraná. El hecho de homicidio ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento Beato Roque González de la compañía Curuzú Esteban López en el distrito de San Pedro del Paraná, Itapú. Y la víctima fatal es un menor de 15 años de edad, quien recibió tres heridas de arma blanca a la altura del pecho y lado izquierdo. El supuesto autor, quien posteriormente fue aprendido, fue identificado como Jorge Daniel Caballero Franco, de 22 años, padrastro del fallecido. Según manifestaciones de la madre del adolescente, fue atacada por su pareja momento en que la víctima trató de intervenir y encontró su muerte. En el lugar asistieron agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Se recepcionó un reporte policial referente a un supuesto hecho de homicidio. Ocurrió en la ciudad de San Pedro del Paraná, específicamente en la compañía Curuzú Esteban, a un distante a unos 80 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Se relaciona el supuesto hecho de homicidio con arma blanca y posterior a la prevención de personas del supuesto auto. El futbolista Francisco Gato García fue detenido con 140 gramos de marihuana. Según él mismo había mencionado, a la Fiscalía utiliza esta sustancia para poder dormir. El hecho se registró a las 7 de la mañana de este domingo. El futbolista Francisco Gato García, quien llegó a consagrarse campeón con Cerro Porteño y su acompañante, Juan Manuel Benítez Fretes, fueron detenidos tras atropellar una barrera de control frente a la patrullera caminera de San Lorenzo. Tras la detención se pudo comprobar el estado de ebriedad de ambos, además de un paquete con unos 140 gramos de marihuana y varios artículos para preparar y fumar la hierra. Ahora la Fiscalía pidió prisión preventiva para el hombre, mientras que dure la investigación. El Ministerio Público procede a la imputación por transgredir la ley 1340, conforme lo establece el artículo 27, tenencia de droga, por lo que el Ministerio Público procede a la imputación correspondiente. ¿Se va a ordenar su prisión preventiva? Asimismo, si bien la abogada manifestó de que él consume, eso debe mostrar durante la investigación y tal vez más adelante podría cambiar la calificación, pero en este momento ahora es la calificación que pesa sobre él. ¿Hay algún límite para justamente el consumo personal de una persona? Sí, pero eso ya pasa, el 140 gramos ya es demasiado, si ustedes pueden ver, voy a mostrar la cantidad, ¿verdad? Así también con ciertos objetos para realizar cigarrillos y picar todo, todo un kit se ha encontrado en su vehículo. El artículo 27 de la ley 1340, mencionada por el fiscal, dice que el que tuviera en su poder sin autorización sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que la contengan, serán castigados con 5 a 15 años de penitenciaría, comiso de la mercadería. El ataque y asesinato de un joven de 20 años se produjo en el barrio Inmaculada de Concepción, la ciudad de Caguazú. Este hecho pone en evidencia el alto nivel de inseguridad de una de las zonas consideradas rojas por el consumo y comercialización de estupefacientes. La víctima salía del festejo de un cumpleaños cerca de las 5 de la mañana de este domingo en Caguazú, cuando recibió en la espalda una certera estocada que finalmente le produjo la muerte. El principal sospechoso, un adolescente de 17 años, se encuentra prófugo. No así su cómplice, que fue detenido por la policía. Alexis Arias Mendieta, de 20 años, no resistió la herida recibida y cayó en plena calle sin signos de vida. Justo este domingo la víctima cumplía años. Los intervinientes hallaron un cuchillo en las cercanías del cuerpo, presumiéndose que el mismo también se encontraba armado ante el ambiente hostil que predomina en el barrio. Tras el hecho, la policía inició una rápida acción deteniendo al supuesto cómplice identificado como Robert Alexis Martínez, de 23 años. También se lograron obtener los datos del principal sospechoso del homicidio, que se encuentra con paradero desconocido. Ya se le tiene aprendido a una persona que supuestamente estaría ingiriendo bebida alcohólica con la víctima y también tenemos a otra persona fugada, que en este momento la gente del personal del INSEE e investigación está en búsqueda.